250 privados de libertad se encuentran en la Unidad de Atención Integral del Ministerio de Justicia y Paz en Pérez Celedón, donde uno de los enfoques que tienen es que estudien. Yalile Galera, directora de esta unidad, explicó que las necesidades son muchas, ya que buscan tener talleres para que reciban capacitaciones por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje. La intención es que puedan hacer productos para que aporten recursos a sus familias. Bueno, seguimos teniendo algunas necesidades, a pesar de que esta es una institución o un lugar donde pareciera que todo está resuelto en términos de infraestructura, las necesidades de los muchachos son muchas, muy diversas. Por ejemplo, si usted ve ahorita el trabajo que ellos hacen en artesanía, los tengo haciendo este trabajo, los tenemos ahí hasta más o menos fin de este año. Después de fin de año, cuando vamos a empezar a dar otra capacitación del INAS, si Dios quiere, en soldadura, me quedo sin espacio, nos quedamos sin espacio para ellos. Entonces, por ejemplo, esa es una de las necesidades que quisiéramos atender, poder hacer un taller de artesanía, porque aunque la artesanía no tenga tal vez un mercado enorme, pero para algunos de esos muchachos ya ellos tienen un mercado, ya sus familias han logrado posicionar los productos de ellos, entonces nos interesa que puedan seguir trabajando en ese tipo de cosas. En este lugar también los residentes hacen diversas labores. Bueno, aquí los muchachos hacen trabajo de servicios para la institución, en limpieza, en mantenimiento, en todo lo que tiene que ver con trabajo agrícola. Tenemos un pequeño sembradío allá de algunos productos agrícolas, todavía pequeña escala. Ellos trabajan en funciones para la institución, y además, como le digo, ahorita generan algún ingreso con esto. Esperamos poder ampliar ese taller para que ellos tengan más opciones de empleo, aunque aquí, en realidad, Carmen, el énfasis no es tanto de momento el trabajo como el estudio. Digamos que podría ser que una gran parte de la población nos trabaje, pero nunca va a ser la totalidad, pero sí tenemos prácticamente toda la población estudiando, eso es lo vital. Esta unidad se abrió en mayo de 2017 y ya casi no tiene cupo. Ya casi terminamos de llenar, nos quedan muy poquitos espacios, y de esos tenemos el 91% de la población cursando algún nivel de educación. Esa es la prioridad. Algunos de ellos, además, han logrado insertarse en la planilla institucional para poder trabajar y otros lo hacen por cuenta propia, como los muchachos de artesanía. Pero digamos que nuestra prioridad es el estudio, la formación académica y la formación técnica, que es lo que vas a ver acá también. La intención es que los residentes sigan adelante con sus estudios y se formen en diferentes áreas. ¡Gracias!